42,18 dividido 5,7 menos 3,629 ¿Qué hago ahí? Eso es Ahora, 42 no cabe, tengo que coger 421 ¿A cuánto cabe? A 7 Venga 40 Y ahora Muy bien Y 57 entre 228 me pasa a mí que cabe a 4 Y luego me queda nada más que hacer 7,4 menos 3,629 ¿Vale? Por eso te sobraban 57 Si te fijas Como te tiene que dar salto Si pones uno de menos te sobra justo lo mismo aquí ¿Vale? Nada, lo borra y pone 4 Y lo hace otra vez De nuevo a 10,1 Me llevo una De 3 a 10,7 Me llevo una De 7 a 14,7 Me llevo una Otra vez ¿Por qué lo hemos hecho bien? Ajá Un poquito